hola bienvenidas y bienvenidos esto es descubriendo la ciencia abierta un evento impulsado por el hub de innovación de quito la red de investigación de conocimientos software y hardware libre por medio de su grupo de trabajo de ciencia abierta y el open lab el laboratorio ciudadano de tecnologías y cultura libre recuerden que este es un evento que tiene este formato así un poco más relajado un formato ciudadano donde queremos que este conocimiento llegue pues a todas y a todos no solamente a las personas que entienden o que trabajan sobre la ciencia abierta o con la ciencia abierta sino también a todos quienes tienen esa curiosidad o quieren indagar más sobre la ciencia abierta el jueves pasado tuvimos una conversación muy interesante sobre perspectivas de la política pública de cinco países de la región nuestras invitadas e invitados hicieron un repaso muy general del estado de la cuestión de sus países sobre la política pública e institucional de ciencia abierta costa rica méxico colombia perú argentina fueron los países que estuvieron o digamos representados por nuestras maravillosas invitadas y bueno un poco resumiendo lo que fue la semana pasada conversamos algunos temas por ejemplo sobre cómo han afectado las circunstancias cambiantes de la política de nuestros países en las iniciativas de ciencia abierta y a pesar de ello pues la red de personas académicas y activistas servidores públicos han logrado sostener algunas iniciativas en el tiempo y lo importante que es el rol que juegan las nuevas generaciones que se van sumando a este movimiento para lograr este proceso constante de incidencia en los tomadores de decisiones esto son algunas de las cosas que se mencionaron en la sesión de la semana pasada y sobre todo también lo importante que es el trabajo colaborativo entre instituciones una reflexión que me gustó muchísimo que hizo saray córdoba es que ella decía que en américa latina hay prácticas de ciencia abierta ya de hace muchos años el acceso abierto por ejemplo es una tradición en américa latina como también la ciencia ciudadana y participativa lo que llamamos en algunos países vinculación con la sociedad en mi país se dice así una de las funciones sustantivas de las universidades y o en otros países le llaman extensión y decía que en américa latina ya tenemos ciencia abierta pero tenemos que descubrirla bueno hoy conversaremos con maría alejandra tejada con fernando piraquive y lucía bernal sobre una de estas cosas que se mencionaron en la sesión anterior que es justamente la colaboración el trabajo colaborativo entre varias instituciones y bueno este como esto este trabajo colaborativo puede sostener estos estas iniciativas en la conversación de hoy conoceremos un poco sobre estos procesos y pues nada más darle la bienvenida a maría alejandra tejada que gusto francisco un gusto saludarte un honor estar en tu programa que marca un hito para latinoamérica y aporta mucho para el desarrollo de estas reflexiones en torno a la evolución de la ciencia hoy tenemos el gusto de tener dos personas maravillosas que con pasión e inspiración se han dedicado a trabajar por el desarrollo de la ciencia de la ciencia abierta de las instituciones en colombia que nos mostrarán sus experiencias tanto desde la perspectiva institucional como sus experiencias de construir en comunidad desde colombia que nos ha permitido a todos aprender en conjunto en este propio desarrollo entonces le damos la bienvenida a lucía lucía es directora editorial de la universidad pedagógica nacional de colombia su twitter es luz cerquera por si la quieren seguir ella es comunicadora social de la universidad jorgetadeo rosano de bogotá colombia con más de 15 años de experiencia en edición universitaria tanto en libros materiales educativos y revistas científicas tiene estudios de maestría en comunicación digital y digital interactiva de la universidad nacional de rosario argentina y actualmente la directora de la editorial de la universidad pedagógica nacional de colombia secretaria de la junta directiva de la asociación de editoriales universitarias de colombia bienvenida lucía es un honor poder compartir contigo esta experiencia y este conocimiento también tendré gracias gracias maria alejandra gracias francisco también tenemos a fernando que es coordinador de las revistas científicas de la universidad distrital fernando piraquive su twitter es colprez por si quieren seguirlo es comunicador social con 16 años de experiencia en el sector académico y cultural y activista en el en el acceso abierto y experiencia en la divulgación y visibilidad de las publicaciones científicas a través del sistema de gestión editorial electrónica de open journal system y en la implementación de actividades de capacitación con contenidos digitales para equipos editoriales es un honor contar con ustedes bienvenidos muchas gracias maria alejandra muchas gracias francisco por la acogida la bienvenida y un saludo pues a toda la comunidad de open lab ecuador y de todas las latitudes de latinoamérica que están ahorita conectados y al ser unido pues a seguir este trabajo colaborativo y esta inmersión de elementos pues que integran la ciencia abierta muchas gracias por la invitación bueno vamos a empezar vamos a dar inicio con nuestra presentación entonces este trabajo colaborativo inmersión en elementos que integran la ciencia abierta es una experiencia que se viene ha venido trabajando en los últimos 4 o 5 años en colombia especialmente en bogotá con instituciones de educación superior públicas a través de un sistema universitario estatal bueno la presentación que les tenemos para hoy es se basa como en cuatro puntos concretos son objetivos específicos un contexto unos logros alcanzados desde el año 2017 al 2021 y unas acciones que tenemos previstas para el año 2022 bueno dentro de los objetivos específicos de este trabajo colaborativo después compartir el impacto que ha tenido en la comunidad los eventos relacionados con el acceso abierto y ciencia abierta desarrollados de manera articulada con cinco universidades públicas y asociaciones y agremaciones editoriales y socializar la interacción pues con otras comunidades interesadas en el fortalecimiento de la ciencia abierta en la región latinoamericana el sistema universitario estatal sube pues fue creado en colombia por la ley 30 de 1992 por la cual pues se organiza el servicio público de la educación superior y en su capítulo 4 tiene contemplados como los siguientes objetivos uno es racionalizar y optimizar los recursos humanos físicos técnicos y financieros dos implementar la transferencia de estudiantes el intercambio de docentes la creación o fusión de programas académicos y investigación en la creación de programas académicos juntos y tres pues crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones pertenecientes al sistema nos vamos a concentrar y el trabajo lo hemos desarrollado a partir del primer objetivo que es racionalizar y optimizar los recursos humanos físicos técnicos y financieros el sistema está integrado por 32 universidades estatales del país y está reglamentado por el ministerio de educación opera por seis capítulos regionales caribe centro el cafetero suroccidente nororiental y el distrito capital el capítulo bogotá corresponde al distrito capital y está integrado por cinco universidades públicas la universidad nacional de colombia la universidad distrital francisco jose de caldas la universidad pedagógica nacional la universidad militar nueva granada y la universidad colegio mayor de cundinamarca en este slide pueden apreciar digamos la distribución geográfica de cada uno de los capítulos que está conformada pues el sistema universitario estatal y el distrito capital es este que en la mitad pequeñito justo justo en el centro que es donde pues está ubicada bogotá dentro del plan nacional de desarrollo del 2018 al 2022 del gobierno nacional el sube propone pues una línea estratégica con el nombre de calidad de la educación superior pública que pretende pues impulsar la calidad y la pertinencia de la educación superior a partir de la complejidad de las universidades que contribuya al desarrollo regional la oferta académica la movilidad la innovación mediante una gestión articulada y reitero es la palabra articulada porque pues tiene así se viene haces ya desarrollado como una acción en ese sentido de articulación nosotros pues hemos adoptado pues una hay una línea estratégica dentro de este de este de esta operatividad que tiene una acción una actividad y un propósito la línea estratégica es calidad de la educación superior pública la acción es fortalecer las competencias en ciencia tecnología e innovación la actividad es divulgación y socialización del conocimiento porque es lo que producen aquellas instituciones de educación superior y el propósito es organizar eventos nacionales e internacionales que invoquen a la socialización y divulgación de productos de las universidades del sur bajo esa premisa vamos a compartirles los logros alcanzados durante el año 2017 al 2021 el primer evento que se organizó fue el foro de visibilidad de la ciencia y producción académica acciones medios que se realizó el 9 y 10 de noviembre del año 2017 este evento se realizó en la universidad nacional de colombia pues como pueden apreciar en la presentación hubo algunas actividades la mayoría presenciales en la universidad se realizaron tuvimos la participación de 22 ponentes invitados dos presentaciones artísticas y durante los dos días del foro se realizó pues acompañamiento en la creación de perfiles académicos de investigadores y herramientas para su visibilidad en redes indicadores hubo cuatro conferencias magistrales dos conferencias cortas dos conversatorios un taller y aproximadamente 200 asistentes que pues participaron en las actividades este evento se realizó en la universidad nacional de colombia en la sede de bogotá pues en el marco de las políticas de acción conjunta y cooperación pues para potencializar el alcance científico y social de las universidades estatales del distrito capital entonces tuvimos la oportunidad pues de agrupar a docentes investigadores editores administrativos y estudiantes y se desarrolló pues en las modalidades conferencias cortas y algunas magistrales los temas que se abordaron fueron el impacto de la propiedad intelectual en investigación científica y tecnológica especialmente las patentes los retos de la visibilidad y el ecosistema de acceso abierto en américa latina y el caribe la preservación digital del contenido académico la edición universitaria desde la perspectiva de la producción y consumo de información en el contexto de la ciencia abierta la visibilidad de los portales universitarios de revistas y buenas prácticas para fortalecer la posición en rankings webométricos del sexismo españa y posteriormente en al siguiente año volvimos a reunirnos las universidades a raíz de pues desde ese éxito que se obtuvo en el año 2017 y se propuso una jornada sobre divulgación de la ciencia y el conocimiento y se realizó en el marco de la semana internacional de acceso abierto durante los días 25 y 26 de octubre del año 2018 en la universidad militar nueva granada entonces el evento alcanzó su objetivo ya que pues hubo un intercambio de conocimiento por una parte para generar una hoja de ruta que permitirá establecer criterios para el implementación de una política institucional en acceso abierto y ciencia abierta segundo para socializar experiencias con datos abiertos como el sistema de información de en biodiversidad del instituto humboldt en colombia la exploración al igual de herramientas y recursos educativos abiertos y nuevas tendencias en evaluación de investigación esa jornada en cifras tuvo pues seis seis charlas seis talleres y un total de 80 asistentes a nivel presencial y 70 día extremo ya en el 2019 pues le apostamos a un reto mayor y tal vez era como un sueño que estábamos desde hace tiempo anhelando y era hacer la versión del open com latán en colombia de contexto el open com latán es una conferencia a nivel internacional que promueve la ciencia abierta en tanto en europa y en norteamérica se han hecho varias versiones en diferentes países en bélgica en alemania en eeuu entonces los latinoamericanos que habían participado en estas conferencias a niveles internacionales y se encontraban en estas en estos eventos pues dijeron por qué no traer la versión del open com a latinoamérica y se reunieron por grupos de trabajo y se organizaron para realizar pues el mismo evento pero a nivel latinoamericano la primera versión se realizó en méxico en el año 2017 y la segunda versión se realizó en argentina en el año 2018 en cada versión conferencia que ellos se encontraban pues proponían varias sedes y para el año 2018 pues se propuso colombia entonces afortunadamente pues lograron tomar la decisión de poder realizar en nuestro país y con un año de antelación logramos pues preparar a través de diferentes grupos de trabajo una serie de actividades durante tres cuatro días que fueron muy bien enriquecedoras era para un público dirigido específicamente pues para los estudiantes de doctorado y maestría pues para que tuvieran ese acercamiento en la ciencia abierta conocieran un poco los elementos que la integran y pues intercambiar experiencias y conocimiento que es lo fundamental de estos eventos en cifras este evento tuvimos en total 33 actividades seis conferencias magistrales siete paneles tuvimos actividades paralelas que entre talleres doatones conversatorios que tuvimos alrededor de 20 un total de personas inscritas de 560 personas registradas en las actividades paralelas 236 y un total de asistentes acreditados en opencon alrededor de 265 personas actividades paralelas que se realizarán y pues con unos indicadores que son muy significativos un taller para naturalistas un taller de manejo de datos abiertos para publicaciones académicas un taller de datos enlazados para instituciones de la memoria entre de participar en bibliotecas museos o ngs de archivos en américa latina un taller de científicos de la basura que es como una iniciativa muy bonita que se estaba desarrollando pues en chile taller de métricas alternativas en cuanto al impacto investigativo más allá de la citación un taller de open data y conocimiento pues de grafos un taller de wikimedia como plataforma para la ciencia abierta un taller de privacidad y protección de datos para mujeres en ciencia un doatón de indicadores y evaluación de ciencia abierta un doatón pues de pulindes y visibilidad pulindes es como pues el la dependencia del ministerio de ciencias que es la que evalúa el sistema de evaluación de las revistas científicas y los grupos de investigación un doatón de periodistas científicos y datos abiertos un doatón de humanidades digitales uno es ciencia ciudadana otro de comunidades indígenas uno de bibliotecarios por la ciencia abierta tuvimos una actividad muy bonita que es ciencia café para sumarse que es de divulgación científica nos invitamos a diferentes expertos y agente público del común pues para que se acercara a conocer ciertas experiencias que se venían desarrollando en latinoamérica una sesión de intercambio de experiencias en 100 en ciencia ciudadana un conversatorio sobre la declaración de panamá y dos sesiones donde se expusieron pues los resúmenes aceptados por diferentes expertos investigadores latinoamericanos contamos pues digamos con los recursos de cada de cada institución que aportaba para poder trasladarlos a ellos a través de becas contamos con apoyos de otras universidades privadas con el ministerio de ciencias entonces fue un trabajo muy bonito que se articuló durante prácticamente 10 10 meses para lograr los objetivos alcanzados estos somos los integrantes de la red local de ciencia abierta en bogotá este es como el evento final ya de lo que se realizó el open con latán en y pues fue muy enriquecedor esta actividad y aquí les doy la palabra pues a lucia lucia esto hola si quieres dejar la foto anterior todavía me trae bonitos recuerdos el open con latán realmente este fue un evento muy importante para todos creo que que nos permitió descubrirnos entendernos comprendernos y aprender muchas cosas que hoy día todos estamos implementando y eso es lo que queremos como contarles hoy si quieres siguiente gracias pues bueno muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio en este espacio todo queremos compartir todos los avances que hemos logrado en este trabajo colaborativo quise traer hoy lo que hemos hecho con no solamente no solamente nosotros con fernando sino con otros amigos y trabajadores como maría alejandra tejada que nos está moderando hoy lorena ruiz que es alguien que nos motiva y no sabe nos impulsa a trabajar entonces bueno esto es el logro de todos no es un logro nuestro sino es un logro de de un trabajo colectivo dentro de los logros alcanzados que mencionaba fernando es lo que más adelante les voy a presentar esta diapositiva nos muestra un poco las de la información sobre la asociación de editoriales universitarios de colombia a ceuc que fue creada en el 9 de noviembre de 1990 en este momento tenemos 65 editoriales afiliadas y tenemos un catálogo de más o menos 18 mil libros y 214 revistas esa es la página donde pueden consultar nuestras publicaciones y bueno es es algo bien bien importante para nosotros dentro de la asociación se creó el comité de revistas científicas bajo el liderazgo de la presidenta maestre y con el impulso de lorena ruiz estos son los integrantes somos los integrantes de este comité de revistas científicas fabio flores maría alejandra tejada lorena ruiz y manfred acero de la universidad del bosque la asociación también hace parte de la asociación de editoriales universitarias de américa latina y el caribe los objetivos que nos trazamos no como asociación sino como comité de revistas científicas el objetivo general es fortalecer los procesos de gestión de las revistas al interior de las unidades editoriales y contribuir con espacios de participación que conduzcan a la generación de políticas públicas nos trazamos unos objetivos específicos el primero generar mecanismos para articular y potencializar la gestión editorial de las revistas científicas de las universidades asociadas en cuanto a la planeación la gestión de contenidos la producción y la post publicación muy importante la post publicación también y el segundo generar alianzas para construir mecanismos que promuevan cambios de política en favor de las revistas sus equipos y sus procesos convocar nuevos actores y quisimos resaltar acá la ciencia abierta y el acceso abierto como unos objetivos específicos de este comité de revistas científicas siguiente siguiente ya te paso ya ahí está actividades tenemos actividades de corto mediano y largo plazo las actividades de corto plazo que fueron algunas que ya realizamos realizar un estado del arte revistas activas con formación de equipos de estado de indexación miembros de aceu avances en la producción científica y revistas científicas evaluación de la ciencia conocer los grupos de investigación o estudio alrededor de la producción científica publicación de relatorías documentos de buenas prácticas o memorias de eventos eso es algo que todavía no hemos desarrollado pero que estamos en mora de hacerlo a mediano plazo un desarrollo inclusivo construir una malla curricular en miras de la realización de un diplomado queremos hacer un diplomado en la asociación y liderado por la por el comité de revistas científicas crear alianzas para el desarrollo de potenciales investigadores publicación de productos libros capítulos de libros blogs etcétera ya hemos publicado algunas cuestiones en la página de aceu que ustedes pueden visitar que puedan ir a la discusión y a largo plazo la consolidación publicación de productos libros capítulos de libros blogs etcétera que puedan nutrir la discusión desarrollar alianzas con observatorios de edición lograr la participación de influencia en la actualización revisión o formulación de la política pública siguiente dentro de las muchas actividades que hemos realizado desde el año pasado y como punto de partida el open com del 2019 hemos creado algunos eventos y hemos lanzado algunos eventos de gran importancia también con alianza de otras instituciones en este caso la cátedra de métricas responsables se realizó se ha estado realizando que aún no termina creo que en la próxima semana hay una nueva cátedra con el consorcio colombia con ascun y con aceu que algunos objetivos de esta cátedra de métricas responsables se las menciono espacio académico resultado de la alianza de varios actores nacionales que busca la cátedra diseñar mecanismos de evaluación de la academia de la actividad académica acordes a los retos del país y características de los actores del sistema conjunto de charlas y espacios de discusión con espacios nacionales e internacionales análisis sobre tendencias y requerimientos que deben tener los indicadores con los que evaluar y medir la ciencia la tecnología y la innovación siguiente luego bueno esto no está cronológicamente la cátedra de métricas responsables se ha venido desarrollando durante todo este 2021 el año pasado 2020 cuando iniciamos el trabajo con los editores en este comité que les cuento de revistas científicas nos dimos cuenta que hacía falta realizar este tipo de actividades para los editores de revistas científicas entonces nos pensamos una serie de actividades también en conjunto desarrollada entre varias instituciones no solamente entre aceu y los que estábamos miembros del comité sino otras cuantas instituciones y creamos algunos eventos importantes este fue el primer evento que hicimos la edición de revistas en de las revistas más allá de la indexación ustedes nos imaginan la cantidad de gente que se conectó en este evento nosotros quedamos impactados y en este momento hay tres mil ochocientas tres visualizaciones en conectar más o menos mil personas o ochocientas personas y nosotros nos dimos cuenta que hacía falta este tipo de diálogos y de conversaciones el siguiente evento siguiente listo déjame ver si evaluación de la ciencia nuevas métricas para su transferencia a la sociedad rodrigo costas que estuvo en estas charlas que estamos compartiendo ahora de la universidad de leyden estuvo fernanda beijel de claxo alejandro uribe de la universidad de antioquia y lo modelo manfred acero de la universidad del bosque este evento tuvo también una participación importante no tengo ese dato pero si tengo el dato de las visualizaciones en este momento que son alrededor de mil cuatrocientas treinta y nueve visualizaciones siguiente luego hicimos al final del año un evento sobre la ciencia abierta y datos abiertos el futuro es colaborativo este tuvo una participación un poquito menor de la anterior de las anteriores pero no menos importante tuvimos alicia fátima que también estuvo ha estado en estos eventos y otros cuantos participantes que que fueron de gran importancia para nosotros porque seguimos seguimos en este diálogo del tema de la ciencia abierta se lo moderamos con lorena en su en su momento y bueno fue otro de los eventos que realizamos en el 2020 y con ese cerramos esas actividades del comité de revistas científicas este año también nos trazamos una meta importante ya no solamente estábamos hace uc y el comité de revistas científicas sino que además nos juntamos con ave la asociación de editores de brasil y ahora la asociación de uruguaya de editores también científicos con fernando piraquive con maría alejandra tejada y otros amigos y colegas de esta de esta línea de trabajo y nos empezamos a trazar unos objetivos para participar porque nos invitaron en las métricas en este en esta digamos como organización que tuvimos nos reuníamos todos los viernes a las 7 de la mañana para compartir estas experiencias y para organizarnos en pro de estos tres objetivos el primero era realizar una encuesta a editores de revistas científicas de latinoamérica sobre métricas en la gestión e impacto editorial y las métricas alternativas está el resultado de esta encuesta lo presentamos en las métricas en el evento de septiembre el segundo objetivo que nos trazamos era generar un documento con recomendaciones sobre los modelos de medición y evaluación de revistas en la región el manifiesto de editores de revistas científicas este manifiesto ya está en línea lo presentamos en en las métricas y no solamente lo presentamos una construcción colectiva en un trabajo que hicimos en su momento y también fue muy bien muy bien acogido y el tercero fue construir una comunidad latinoamericana de comunicación científica desde las revistas científicas que permitiera consolidar una red de trabajo académica metodológica y técnica al que le llamamos alaic en la asociación latinoamericana de editores científicos pero un sueño para muchos editores para muchos de nosotros construir esa asociación latinoamericana donde pudiéramos trabajar en conjunto siguiente dentro de esa asociación nosotros llevamos algunos puntos a la discusión nos reunimos con editores latinoamericanos trabajamos en un en un zoom donde todos estábamos participando no solamente éramos nosotros presentando una iniciativa sino era trabajar la iniciativa con en conjunto con los demás editores y esto que les estoy presentando acá son 14 líneas de acción resultado de ese trabajo que hicimos en las métricas el primero fue promover la universalización de la producción científica académica en todas las áreas del conocimiento fomentando el alto nivel en la calidad de las revistas científicas el segundo contribuir a la difusión de las publicaciones periódicas latinoamericanas arbitradas el tercero promueve la profesionalización de la actividad editorial de sus asociados esto es algo que hemos venido insistiendo no solamente para los editores científicos de revistas científicas sino para los editores universitarios en general velar por la observancia de los principios y reglas éticas relativos a la actividad editorial de las publicaciones periódicas latinoamericanas impulsar el análisis crítico en la adopción de las estándares internacionales de calidad editorial y especialmente del contenido científico de las revistas expandir fomentar y desarrollar la coordinación y cooperación entre las revistas de la región latinoamericana fortalecer la comunidad dinámica de editores y gestores de revistas científicas no solamente los editores queremos que estén acá en esta asociación sino todos los gestores los que trabajan al lado del editor todo el tiempo facilitando el intercambio entre instituciones y asociaciones afines regionales e internacionales siguiente continuamos con las líneas promover y difundir congresos conferencias seminarios cursos y otras actividades dentro de su ámbito de actuación creemos que esto es muy importante para este tipo de actividades de editores mejorar las métricas la comunicación y la divulgación de información claro estos congresos esperamos que próximamente devolviéndome al anterior puedan ser presenciales porque justamente estos eventos para nosotros como editores encontrarnos hablar mostrar ver era era muy importante no solamente en línea sino no en línea sino presencialmente convertirse en un ámbito para el intercambio de ideas debatir problemas y defender los intereses comunes a la comunidad editorial latinoamericana impulsar los elementos que integran la ciencia abierta lo resaltamos porque es algo en lo que somos constantes y tenemos un gran interés crear una base de datos de revisores esto fue una un taller donde todos expresábamos lo difícil que es para nosotros como editores el tema de la revisión por pares entonces es algo que lo pusimos allí como una línea de acción de compartir esa esa tragedia de evaluar los artículos científicos porque siempre es una complicación para nosotros un evento o encuentro científico cada dos años uno a cada mandato de la junta directiva y divulgar los estatutos proyectados hasta el momento y junto con ello un formulario para la consulta de priorización de líneas ya existen unos estatutos ya tenemos la idea de que podamos reunirnos prontamente todos los los editores que puedan ser parte de esta asociación y la idea es que queremos lograr desde el próximo año que comenzar a trabajar ya en todo lo que tiene que ver con la asociación latinoamericana de editores científicos siguiente esta es una infografía que lorena ruiz presentó en las métricas yo quería no quisimos con maría alejandra y fernando mostrar las un poco pero también invitarlos a que puedan revisar esa presentación de las métricas donde lorena lo explica en su detalle pero pero bueno yo quiero acá mostrarles como una evolución que hemos tenido como como una trayectoria que hemos tenido desde mil novecientos noventa y seis con pool index como per lo dijo al principio es el índice de revistas pues es el índice de donde desde donde nos evalúan a nivel nacional en las revistas científicas en mil novecientos noventa y seis aparece pool index en el dos mil once se inició con un evento académico donde a todos los editores en el que creo que todos estuvimos un poco de capacitación en el tema de de pool index esto fue en la feria del libro en el dos mil dieciséis fue lo que maría alejandra tejada y todos coincidimos fue el revisticidio había más o menos unas cuatrocientas revistas y con el nuevo modelo de indexación muchas revistas quedaron por fuera y esto generó una discusión en el país sobre el asunto entonces este fue un año importante para en ese sentido en el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve se publicaron unos libros en el marco de de la feria del libro también creo que fue en el dos mil dieciocho dos mil diecinueve dos mil diecinueve open con está allí siempre como como algo muy importante para nosotros y en el dos mil veinte comenzamos el diálogo donde donde iniciamos este tema de los eventos que les mostramos más en la parte de atrás y que fueron de gran importancia y en el dos mil veintiuno estamos en el en el proyecto ya como de articulación en donde está el tema de proyectos de métrica responsable de editores científicos como ya les conté y bueno también el tema de la encuesta que también ya les conté siguiente eso es un poco lo que viene entonces de manera colaborativa se proyectan las siguientes actividades con universidades públicas y privadas y otras instituciones profesionales como lo estamos contando realizar conversatorios enfocados a fortalecer los diez elementos que integran la declaración de panamá de ciencia abierta esto ya lo hemos visto en todos estos eventos que francisco ha liderado conversatorios retos de la revista científica del papel a lo digital en la ciencia abierta y socialización de experiencias infraestructura para la ciencia abierta llevar a cabo el pkp sprint latinoamericano para integrar a la comunidad de usuarios en el ojs y el omp hecha por definir de acuerdo al retorno gradual con la pandemia es algo que estamos organizando entre varias instituciones y lo está liderando fernando trabajar de manera articulada con la red de ciencia abierta que se generó a partir del open con latán es algo que hemos venido trabajando y muchos están conectados en esta en esta transmisión y sabemos que tenemos cuestiones y trabajos por hacer en línea de la incidencia de la política pública impulsar los 10 elementos de la declaración de panamá en ciencia abierta el abc de la ciencia abierta para tomadores de decisiones y continuar con las acciones de la cátedra de métrica responsables en el documento de política y líder de ciencia abierta lo que hasta ahí muchas gracias guau yo creo que todos estamos sorprendidos de los avances que ha tenido este proceso yo primero pues una profunda admiración sobre todo por la dedicación y la disciplina con que se ha llevado este proceso yo tengo la primera pregunta para ustedes dos y es desde la pasión desde la motivación desde cuando lucía decía déjame ver esa foto que me trae muy buenos recuerdos del open con desde ahí creo que hay muchas historias lindas que se tejen en esto y yo quisiera un poco que me hablarán desde el corazón y desde su pasión en estos temas y me conteneran un poco de su experiencia en este proceso que han llevado todos estos años lucía tú primero bueno fueron muchas cosas fueron realmente muchas cosas desde desde open con creo que fueron descubrimientos de encuentros amistades conocimientos aprendizajes a propósito del compartir el el conocimiento es algo que me llevo de open con y de todo este trabajo que hemos hecho de manera colaborativa aprendizaje sobre todos estos temas realmente es algo que que a mí me apasiona que a mí me interesa no soy experta pero es algo que todo el tiempo me está interesando y me interesa compartir y lo hago en la institución en la que trabajo que es la universidad pedagógica nacional entonces creo que compartir todos esos aprendizajes es lo que me llevo de de todo este trabajo colaborador colaborativo creo que no somos los mismos desde que desde que iniciamos este camino yo yo creo que hemos trabajado un montón y sobre todo y algo muy importante para nosotros es la amistad que se ha tejido con todo esto creo que la amistad de estas dos personas que tengo acá hoy en la mesa y otros cuantos que sé que están conectados es lo que me ha ayudado a seguir trabajando y a seguir esforzándome en este trabajo colaborativo en pro de la ciencia abierta en pro del acceso abierto y de todo el trabajo por supuesto de edición universitaria que es en el campo en el que me muevo es un poco como eso maría aleja bueno en mi caso es una virtud de obrar de acuerdo pues a determinado ideal y en y es el bien público ya llevo iniciado años trabajando con el sector público y estoy muy agradecido porque pues nada la oportunidad de compartir conocimiento y es una forma como de devolver esa esa oportunidad y esa experiencia que he tenido con con el sector público entonces eso es ha sido fundamental para mí de poder contribuir a con 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 el con el estado con con en cierta manera son recursos públicos con los que se financia la investigación con los que se hace la divulgación y deben estar por el acceso de toda la comunidad entonces ese es mi mi aporte gracias fernando pues es muy bonito y sobre todo felicitarlos porque esto es el fruto no de ahora es el fruto de una década de una década de trabajo que nos ha permitido juntar en todos estos procesos a nivel del país pero también que ahora después de una década después de una década vemos que hay procesos que comienzan a consolidar temas en la región no solamente de la perspectiva de construcción de redes como ha sido al alex sino también todo el tema teórico y metodológico que se ha ido desarrollando y en esa línea quisiera preguntarles qué logros se han alcanzado a través del trabajo de todo este trabajo colaborativo que se ha desarrollado vale si quieres esa pregunta te la contesto yo yo creo que los logros han sido muchos a nivel institucional que que es lo que quisiera como compartirles desde la universidad pedagógica nacional y con el respaldo de los gobiernos universitarios 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 el actual y el anterior hemos logrado impulsar todo este trabajo yo parte de de todo este desarrollo de estos eventos en el que la universidad participó y no solamente participó trabajándolo y organizándolo sino también como 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 participantes valga la redundancia logramos varias cuestiones a nivel editorial fortalecimos el repositorio institucional en donde no solamente publicamos las tesis las tesis de los estudiantes sino además publicamos trabajos en acceso abierto desde la editorial del editorial todo lo que publicamos lo hacemos y lo desarrollamos en acceso abierto lo publicamos en acceso abierto y no solamente lo editorial sino también convocamos a todas las instancias de la universidad entonces convocamos a radio convocamos a audiovisual comunicaciones y todo lo trajimos en el repositorio estuvimos muy asesorados por colegas que conocimos en open corner que que les tengo mucho cariño y estuvimos trabajando en eso en el fortalecimiento de del repositorio luego de eso a nivel de políticas institucionales logramos impulsar o actualizar más bien la política editorial en donde hay un apartado de acceso abierto no tenemos allí el apartado de ciencia abierta es política editorial pero si tenemos el apartado de acceso abierto para libre descarga de todo lo que publicamos luego esto también está paralelo la política de investigación que dentro de otros propósitos tiene la difusión y apropiación social del conocimiento entonces también es otra otra cuestión que a raíz de todo este de todos estos eventos se logró el comité de ética también es otro avance en relación con esto y la política de acceso abierto la política de acceso abierto y todo este trabajo colaborativo nos ha permitido justamente es como reencontrarnos para trabajar con esto y es algo que no sabemos no somos expertos necesitamos justamente el acompañamiento y el apoyo de los expertos de quienes sí saben sobre acceso abierto y todo este trabajo colaborativo nos ha permitido justamente eso como reencontrarnos para trabajar en esa política de acceso abierto cambiamos todos los formatos de contratos de sesiones de derechos en donde ya está allí encaminado todo el tema de acceso abierto y bueno creo que es un poco como eso María Alejandra en temas de políticas internas institucionales pero que son a raíz de todo este trabajo colaborativo y todos estos acercamientos con las otras instituciones y colegas Lucía muchísimas gracias yo estoy segura que de la experiencia también de Fernando tendría mucho que contarnos desde todo lo que él ha hecho a nivel institucional en la distrital y no solamente en la distrital sino en el efecto en el SUE que ustedes dos han construido y me parece importante resaltarlo porque finalmente es sorprendente como ustedes han logrado liderar alrededor de las universidades públicas todo este proceso y el SUE juega un papel muy importante en esa línea entonces yo quisiera preguntarle un poco a Fernando en esa línea ¿qué tipo de alianzas y redes se han construido entre instituciones y personas? y ahí me parece clave pues que nos cuentes tu experiencia con lo del SUE con este liderazgo pero también todas esas posibilidades de alianzas que seguramente ustedes nos pueden iluminar del proceso que se ha hecho desde el liderazgo de ustedes Sí, esa articulación se ha logrado para integrar universidades privadas por ejemplo la Universidad del Rosario que ya tiene una política de ciencia abierta la Universidad de Antioquia que también ha venido desarrollando el tema de manera muy amplia muy organizada y lo ha integrado muy bien dentro de sus procesos de formación en los últimos años entonces la Pontificia Universidad de Antioquia también se ha vinculado mucho en otras actividades la Fundación Carisma también que trabaja también en estos temas se ha unido a este tipo de actividades e iniciativas la Corporación Agrosavia también nos ha apoyado muchísimo entonces son varias instituciones que hemos logrado como convocar para trabajar por un mismo propósito, por un mismo objetivo que es ampliar ese panorama de la ciencia abierta tener como esa inmersión a los diferentes elementos que le integran y compartir experiencias entonces eso ha sido como una red que se ha tejido constantemente y pues se van involucrando nuevos actores que es lo importante y ese ha sido un esfuerzo muy significativo que hemos hecho durante estos tres años ese tipo de alianzas de red lo mencionaba ahorita Lucía pues la conformación que viene pues de la Asociación Latinoamericana de Editores a CEU, Cascun en fin, en ese trabajo hemos estado y seguro que vamos a seguir pues haciendo mucho más en pro de construir y de incidir tal vez en la incidencia de política pública en ciencia que aún todavía no la tenemos de ciencia abierta que pues se está trabajando desde el ministerio mil gracias Fernando y sigue siendo muy inspirador y es un honor poder conocerlos y poder compartir con ustedes digamos ese proceso de inspiración no solamente para el país sino también para la región y ahí yo quisiera comunir dos preguntas es una sobre los resultados actuales de esa proyección y que sigue que sigue en ese proceso de inspiración en ese fluir que ha venido dando en el devenir que es lo que sienten que será esa proyección para todo lo que se ha venido construyendo yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer es seguir juntándonos seguir trabajando en colectivo seguir compartiendo todo el conocimiento seguir trabajando de la mano yo creo que si trabajamos solos no vamos a lograrlo si sea una institución muy grande creo que es algo que se debe hacer en colectivo y justamente a la EEC es una de esas cuestiones que tenemos que seguir trabajando el próximo año como lo mencionaba antes es algo que queremos que todos se junten que no solamente nosotros en Colombia, Brasil y Uruguay sino en Argentina que se y pude tener la dicha de conversar con colegas de Argentina en los que están interesados entonces creo que a la EEC es una de esas cosas que sigue pero de esas cosas que sigue también a nivel de colaboración que es lo que nos junta acá y de colaboración también en pro del acceso abierto y la ciencia abierta que es algo que nos apasiona que no vale la pena mencionar ahora la definición y todo eso porque todos los que estamos acá seguramente ya sabemos pero ese trabajo colectivo por supuesto el tema de métricas responsables poder lograr eso que se trazaron o que nos hemos trazado desde métricas responsables es algo que hay que trabajar que María Alejandra lo sabe más que todos nosotros y hay que seguir impulsándolo pero no quedarnos solos yo creo que seguir en ese trabajo colaborativo es algo que yo quisiera recalcar en este espacio que Francisco nos ha invitado Bueno, otro punto que se está trabajando es una construcción de documento una mesa de ciencia abierta para tomadores de decisión especialmente para las instituciones de educación superior y en general de la región porque este es un trabajo que se viene haciendo con varios investigadores varios líderes de la región latinoamericana para que sirva como hoja de ruta estándar para que los tomadores de decisiones en las instituciones públicas pues tomen la mejor orientación e inversión de los recursos y sepan en dónde enfocar sus acciones en ciencia abierta entonces ese es un trabajo que se viene desarrollando y esperamos ya para el próximo año tener una primera versión de ese documento y estoy seguro que va a ser muy útil para las instituciones para ir un poquito más adentrándose en este tema tan interesante Muchas gracias yo quisiera invitar aquí también a Francisco y hacerles una pregunta a los tres yo creo que ustedes han sido líderes en Colombia pero también han comenzado a tener liderazgo en la región pero aquí también tenemos a Francisco que lleva haciendo hace poquito 14 eventos liderando un proceso y la reflexión profunda es bueno se hizo pencón hay un movimiento en pencón en Latinoamérica hay una comunidad hay un whatsapp con 80 personas donde Fernando nos ha comenzado a vincular a todos y todos con todos nos inspiramos nos conocemos nos invitamos ¿cómo hacemos para consolidar todo eso? y quisiera como invitar a Francisco a que también nos ayude a reflexionar sobre esto de cómo podemos seguir haciendo vivo ese fuego y esa pasión de la ciencia abierta que llevamos entre todos nosotros ah pues no sé yo vengo de las comunidades de software libre y ahí la magia se mueve con cerveza y pizza cerveza y pizza es el punto de encuentro de todas las comunidades y siempre están ahí cacharreando haciendo cosas colaborando compartiendo conocimiento alrededor de una cerveza y pizza bueno no sé quizás un poco ya lo mencionaban un poco en la sesión anterior el tema de los egos que quizás los egos son una de las grandes barreras para la colaboración en el universo académico es una de las cosas que suelen que suelen darse no con las personas que están colaborando ya en ciencia abierta que yo en estos dos años me he dado cuenta de la tremenda generosidad de las personas que se mueven en el ecosistema de ciencia abierta por el Open Com yo la conocí a María Alejandra estuvimos con el Iván Terceros un colega amigo del Open Lab estuvimos en el Open Com participando y ahí la conocimos y empezamos a hacer redes ahí le conocí a Fernando a Fernando Ariel López de Argentina que ya habíamos hablado antes de manera virtual y nos desvirtualizamos en ese evento y así hay gente que Ana Heredia en ese entonces estaba en Orcia y la conocí y y eso fueron como los primeros contactos y luego la red está tú ves si sientes cómo está la red porque cuando hablé con María Alejandra Tejada mira quiero hacer esto quiero invitarte y fue media hora de contactos que me dio me decía mira llámale a fulano mira tienes a Fernando Piraquiva pero también mírate Saray mira yo anotando y igualmente cuando hablé con Saray sí mira puedes hablar con esta otra persona cuando hablé con Johanna cuando hablé o sea es toda una red colaborativa que hizo posible este evento este evento no es que lo hice yo lo hicimos realmente todos lo hicimos el equipo de Open Lab que está detrás la red el hub pero también todos cada uno de ustedes los panelistas los invitados que de alguna manera conectaron con otras personas para que pudieran estar acá y se hizo una cadena entonces es así como se hizo este evento en función de la colaboración en el mundo del software libre esto es como una cosa natural esto de estas prácticas digamos como decía Johanna hay prácticas que ya en el mundo del software libre existen pues adoptemos muchas de ellas y de hecho es lo que hace la ciencia abierta tiene como como esta base de las prácticas de colaboración y yo creo que eso es lo que habría que empezar a impulsar y hacer conciencia sobre lo vital que es estas prácticas de colaboración en este ecosistema de de academia y de ciencia es lo que quiere decir de acuerdo y quiero quiero decirte algo María Alejandra tú eres quien mueve muchas cosas en este sector tú eres quien nos motiva y nos impulsa a hacer muchas cosas y eso hay que saberlo y eso hay que decirlo en voz alta porque es así es así no yo creo que todos somos una familia esto es algo es decir no nos conocemos de ahorita nos conocemos hace 20 años y creo que que nacimos chiquitos en esto y todos nos hemos inspirado entre todos ustedes también me han salvado la vida yo podría decirlo literalmente entonces yo creo que somos todos los que vamos consolidando y yo agradezco profundamente porque digamos que ustedes son la presencia institucional y son la disciplina la disciplina de Fernando la organización de Fernando que no podría dejar de existir que tenemos aquí pero pues hay unos retos que están de frente para consolidar una comunidad en Latinoamérica y yo creo que ustedes son esos líderes nosotros somos los líderes llamados a poder pensar ese tema y sería rico pues ver cómo comenzamos a repensar este proceso porque cada uno desde su espacio ha ido moviendo y ha hecho un efecto un efecto lindo y creo que que Fer tu estructura tu organización y tu disciplina necesita estar presente siempre y es bonito escucharte ¿qué piensas? Gracias yo digo que es un espíritu colaborativo que es el que hay que estar constante permanente en este tipo de acciones también pues es la confianza que han depositado las directivas en las diferentes instituciones y que nos han permitido que los acompañemos en realizar y en ejecutar estas acciones entonces es esa confianza esa credibilidad porque en cierta manera pues impactan en los indicadores de gestión a nivel institucional entonces eso eso es muy importante hay que destacar y reconocer esa credibilidad y confianza que pues la labor que hemos desempeñado de manera transversal pues permite mantener eso entonces ha sido muy enriquecedor yo creo que esa parte y mantener eso sí como esa perseverancia para seguir hay mucho hay mucho todavía por hacer esto hay para socializar los otros elementos que integran la ciencia abierta datos abiertos infraestructuras abiertas licencias abiertas la evaluación abierta es decir todavía tenemos un camino muy ardo por explorar y por ahondarnos pero pues estamos un referente en la región en Latinoamérica este tipo de iniciativas de los tres ciclos que se ha desarrollado con OpenLab Ecuador son fundamentales para divulgar las experiencias que se han hecho en cada uno de los países latinoamericanos entonces como región debemos mantenernos unidos fortalecer los sistemas que dieron pues crecimiento al acceso abierto en la región porque pues ha sido como un liderazgo que ya llevamos por muchos años y también pues apostar también por esas infraestructuras abiertas también a nivel internacional entonces es algo que hay que mantener y preservar ese espíritu colaborativo que no hay que dejarlo perder e incidir en la política pública sí punto bueno Francisco estás sin sonido antes de que te pongas sonido yo quiero agradecer al universo haberlos podido conocer y poder compartir todos estos espacios que nos llevan apasionadamente a seguir construyendo y haciendo redes y que sigamos logrando que el grupo de WhatsApp crezca y que esto pase a ser una gran comunidad para que podamos conseguir consolidar nuestra comunidad de ciencia abierta en Latinoamérica gracias Lucía gracias Fernando gracias Francisco por hacer realidad ese liderazgo que me iba haciendo gracias María Alejandra yo quería compartir una cosita y es que esperamos que eso sea como un motivador para los compatriotas en Ecuador para que pues desde las instituciones vean que es posible unir esfuerzos trabajar de manera articulada en pro de un objetivo común entonces es una invitación es viable se pueden hacer muchas cosas sí bueno casualmente de de la audiencia que ha tenido este evento la mitad casi casi la mitad son de Ecuador evidentemente pero de ahí ha habido una afluencia de como 16 países México Colombia Perú este como en la cabecera en cantidad de personas en ese orden y de ahí pues Argentina Brasil España Paraguay Venezuela Chile Costa Rica Bolivia Guatemala Nicaragua Panamá Uruguay entonces de poquito no poquito pero pero ha habido presencia entonces sobre toda la comunidad ecuatoriana que nos está viendo ahora este es lo que decía Lucía incidir en la política pública e institucional es decir desde desde cada uno de nuestros propios espacios podemos incidir de alguna manera me pareció muy bonito que en la sesión anterior nos decía ya tras cámaras ya cuando acabó la sesión Julio este Santillán nos decía mi jefe estaba conectado en el viendo la sesión y me escribió a decirme que tenemos que hacer algo para 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 este incidir y y claro el jefe le estaba viendo y y no solamente es que le estaba escuchando a él sino también a otras personas que que coinciden en estas ideas y y el jefe se motivó entonces era una una cosa como esta cosas como estas que pasan es lo que queremos buscar y cada uno de nosotros nuestros nuestra audiencia que está ahora nos está mirando tiene tiene este algo importante que puede hacer en en su universidad en su facultad para incidir de alguna manera entonces la idea de hacer estos eventos es eso pero claro para eso primero tenemos que estar informados tenemos que entender comprender indagar y seguir sumando más gente porque uno uno solito no no empuja se necesitan muchos que puedan empujar y para eso son este tipo de eventos entonces esperamos que la comunidad ecuatoriana que nos está viendo ahora nos podamos unir y podamos seguir aportando ideas y hacer presión social cuando toque hacerlo y bueno de eso se trata la última sesión que vamos a hacer la siguiente sesión la próxima semana va a ser la última y luego la siguiente semana el 25 de noviembre vamos a tener un taller ese es va a ser un taller que va a ser ya no en esta plataforma porque nos vamos a encontrar les vamos a invitar tanto a la audiencia como a las personas que han participado en este en este evento a que nos encontremos y y que pensemos también un poco de estas cosas que hemos dicho que nos han compartido ahora nuestras invitadas qué cosas podemos hacer desde nuestros propios espacios estamos pensando cómo vamos a llevar este taller pero para el 25 ya estará todo listo así que estén atentos y bien este nada pues solamente agradecerles agradecerles por 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 esta esta estas experiencias que nos han contado ahora que es un conjunto de buenas prácticas y que bueno que lo vayan a documentar porque esto va a ser sumamente importante para para quienes exacto esto va a ser buenísimo entonces cuando ya esté pues háganos saber para hacer una difusión también masiva al tema entonces no se olviden por favor a la audiencia si quieren seguir viendo más actividades que hace el Open Lab y que hace el Hub de Innovación de Quito pues pueden unirse al canal de Telegram el canal de difusión de Telegram donde siempre se están publicando las actividades van a ver por el chat también también el enlace y nada más muchas gracias gracias por estar acá gracias por acompañarnos muchas gracias a todos los que nos acompañaron Francisco que estén muy bien feliz noche igualmente chao chao a todos los que nos acompañaron a todos los que nos acompañaron